¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy voy a enseñarte a crear un asistente virtual, digital, a través de las nuevas funcionalidades que han añadido ChatGPT para que utilices o bien de forma interna para consultar información de tu organización o bien como chat externo para resolver dudas, consultas de tu base social a partir de la página web de tu ONG. Así que, venga, vamos, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta de ChatGPT y tenemos simplemente que habilitar la columna lateral izquierda y darle a explorar. Verás que hay una opción que se llama Create a GPT y le vamos a dar para crear el nuestro. Entonces, aquí tenemos un asistente que vamos a utilizar al principio, aunque luego vas a ver que tú puedes configurar también en la sección que hay dedicado para ello, pero vamos a utilizar el asistente para que veas lo fácil que es. Entonces, lo primero que te va a preguntar es ¿para qué quieres utilizar el asistente? Y yo le voy a decir, quiero crear un asistente que resuelva las dudas y consultas que hay sobre mi página web. Por supuesto, lo que tú tienes que hacer es pensar para qué lo vas a utilizar. Es decir, tú tienes una organización y seguramente tendrás programas sociales, tendrás proyectos donde las personas preguntan, están interesadas o formas de colaboración. Entonces, tú imagínate que si recibes preguntas, dudas y consultas siempre sobre esto, pues ahora mismo lo puedes automatizar como vas a ver ahora gracias a la inteligencia artificial. Pues muy bien, le voy a decir qué página web es, la mía es la escuelita de ONG.com y le voy a decir que quiero que se llame, quiero que se llame asistente virtual de la escuelita. Vale, le doy a Enter y ahora el GPT Builder lo que va a hacer es, a partir de la información que yo le he dado, ir configurando el asistente para que resuelva la necesidad que yo tengo, para que me ayude. La idea, te lo explico mientras ChatGPT trabaja, es que todas las preguntas que me hacen habitualmente, que es la escuelita de ONG, que incluye la suscripción, etc. Pues todo esto he creado un documento PDF con toda esta información y se lo voy a subir a ChatGPT para que conteste en base a información verídica, digamos, pues las dudas y consultas que tienen las personas sobre esto, ¿vale? Muy bien, me dice, de momento me está hablando en inglés, pero tranquilo que lo voy a cambiar al castellano ahora mismo, ¿vale? Vale, se va a llamar asistente virtual de la escuelita de ONG, ¿vale? Y mira, me ha creado incluso un logotipo, ¿vale? Que ya me lo ha puesto aquí. Entonces le voy a decir, a partir de ahora, ahora habla en español y utiliza este logo, ¿vale? Que es este de aquí. Lo carga y se lo voy a subir y verás que automáticamente me lo va a cambiar, ¿vale? Ahora está procesando la información y ahora va a proceder con el cambio. Ahora que ya ha actualizado, me está preguntando, ¿hay algún tipo de información o interacción que deba enfatizar o evitar al responder preguntas sobre la página web? Y le voy a decir, mira este PDF, este PDF, ¿vale? Y contesta a las preguntas que te realicen a partir de la información que encontrarás adentro, ¿vale? Y le voy a subir el PDF con la información de la escuelita de ONG. Porque tú lo que tienes que hacer es, pues, imagínate, pues, subir planes estratégicos o subir tu plan de comunicación o subir tus objetivos. En fin, aquella información que tú quieras que echa GPT e integre en su conocimiento para que parta de la base a la hora de responder mediante tu asistente virtual. Bueno, ya lo ha actualizado y me está preguntando, si tienes alguna pregunta específicamente, ¿por qué no la apruebas ahora? Esto me ayudará a asegurarme de que la respuesta está en línea con la información y el documento de tus expectativas. De momento, antes de probarlo, lo que voy a hacer es decirle que el asistente trabaja en el idioma español, por lo que cambia las preguntas y el nombre al castellano. Bueno, pues, ahora me ha puesto, pues, me la ha traducido al castellano, asistente en español para la escuelita ONG, y me ha lanzado algunas preguntas para que el usuario, simplemente con un clic, le salga ya la respuesta. Pero antes de probarlo, voy a ir al apartado configuración, donde yo puedo ponerle aquí la información que yo quiera, ¿vale? Voy a copiar esto de aquí y le voy a quitar en español, ¿vale? Porque ya se sobreentiende. Asistente, la escuelita ONG, ¿vale? Entonces, has visto cómo se cambia aquí. Y le voy a poner esto de aquí, asistente digital, la escuelita ONG. Aquí están las instrucciones y yo puedo cambiar las preguntas de inicio. Entonces, voy a hacer, bueno, pues, las preguntas más típicas que me contestan, ¿no? Para que le sugiera al usuario este tipo de preguntas. Voy a copiar esto de aquí. Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar yo? Yo lo voy a utilizar para cuando alguna persona me haga una pregunta por email, yo voy a copiar el email de esa persona y se lo voy a poner dentro de esa GPT para que me coja el nombre de la persona y personalice 100% la respuesta. ¿Qué más? Puedo dar aquí. Tiene permanencia mínima. Y le voy a poner aquí cuánto cuesta al mes, ¿vale? Cuánto cuesta al mes. Muy bien. Y lo más importante, para salvar los cambios, tú le puedes decir que lo quieres hacer público, con lo que cualquier persona podría acceder a este GPT. Personas con un enlace, en el caso de que yo te comparta este enlace, tú vas a poder utilizarlo, pero de momento solo lo quiero utilizar yo. Se está guardando los cambios y ahora has visto cómo se me ha puesto aquí, ¿vale? En la barra de la izquierda. Pues venga, vamos a probar. Venga, le voy a decir hola, que es la escuelita de ONG, ¿vale? Típico email que me envían cada cierto tiempo, ¿no? Entonces has visto cómo el asistente va a coger la información que yo le he subido en el PDF y le va a contestar al usuario, ¿no? Entonces le puedo decir qué tipo de cursos hay en la escuelita. ¿Hay cursos de comunicación para ONG? Le puedo preguntar. Entonces, searching my knowledge, lo que está haciendo es buscar en la información que yo le he subido. Yo le he subido en un PDF, pero tú puedes subirle pues varios PDFs con toda la información que tú consideres relevante a la hora de contestar pues las dudas que tenga tu base social. Entonces, fíjate que con que le he preguntado si hay cursos de comunicación, fíjate lo que me dice. O sea, todos los cursos que me está proponiendo es de, mira, comunicación, comunicación persuasiva, comunicación interna para ONGs, plan de comunicación con inteligencia artificial. Si yo ahora le pregunto, ¿tienes un curso de gestión del voluntariado? Pues va a buscar dentro de su fuente de conocimiento y va a decir si en la escuelita ONG ofrece un curso de gestión de voluntariado. Tú tienes que pensar que esta herramienta que yo voy a utilizar de forma interna y no externa, porque si lo quieres poner en tu página web necesitas una API para desarrolladores, pero también se puede, lo voy a utilizar para escribir, para dar respuesta a email. Cuando alguien me haga una pregunta así, en lugar de decirle sí, pues fíjate, copiaría esta respuesta y se la pegaría en el email. ¡Hasta luego!